Mexicano, siempre al cien, siempre al cien, siempre en mi barrio aquí estaré, aquí estaré Pues yo nunca pararé, nunca pararé, y si me caigo me levantaré, me levantaré Yo, fantástico, venimos de la tierra del nopal, siempre mexicano con un tequila y un mezcal carnal No me venga a pantallar, mi México va a ganar, 100% real, leyenda del rap Esto es México querido, siempre caminando al cien, con el Sam Nakanec no nos van a detener, con el Legends Esto es fantástico, producciones, escúchelo bien Humilde desde pequeño, de barrio no soy, por lo que tengo a mis padres las gracias les doy Por tenerme fe, eso nunca acabará, yo solo quiero ver crecer a todo mi clan No quiero falsos amigos que ni las gracias te dan, llevo siempre el mismo plan No vayamos a dudar, que la muerte algún día nos va a llevar Click, clack, yo Click, clack, el arma dispara, mi alma se separa Solo hay gente mala que viene a criticar, pero yo soy mexicano, eso no me va a parar Siempre firme carnal, como soldado, llevando a México a mi lado Esto es fantástico, ya la sabe, siempre mexicano Mexicano, siempre al cien, siempre al cien, siempre al cien, siempre en mi barrio Aquí estaré, aquí estaré, pues yo nunca pararé, nunca pararé Y si me caigo me levantaré, me levantaré Con un estilo bendito, te vengo a cantar hoy Estoy por mi México lindo, lo llevo en el corazón Con el fantasma no hay quien nos para y con el anónimo Vamos siempre en llamas, me inspiro en mi México querido Escribo lo que bebí, rimando chido, pues que les digo A Dios le pido que cuide a mi familia, al que me será auxilia Cada día no sé qué haría, si con ellos yo no estaría Siento la vida pasar, la noche fría, esto algún día se acabará Yo no sabía que con la fama no todo se cumplía Que en la vida hay alguien que te envidia No siempre hay comida, pero yo tengo a la virgen que me cuida Yo no soy de los que presumía Sentado en la esquina, con la mano fría Creía que todo era fantasía, qué ironía Puedo todo por mi pueblo, con vida sencilla Esto es fantástico Voy por lo que pocos tienen y lo que muchos quieren El dinero no te mantiene de pie Es la voluntad de cumplir tus sueños De ponerle empeño Cada vez que se viene a grabar Mexicano Siempre al cien Siempre al cien Siempre en mi barrio Aquí estaré Aquí estaré Pues yo nunca pararé No